de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, Samarripa viene de esos tiempos porque también me sorprendió que en la Fiscalía General de la República les dieran con la puerta en las narices, así lo entiendo y se me vino a la mente aquella investigación que compartió aquí de las últimas investigaciones Anabel Hernández que hablaba de tapones en la Fiscalía General de la República que protegían a todos estos personajes ¿a qué atribuyes el hecho de que la Fiscalía de Gersmanero tome una decisión tan absurda como la que nos has contado? Bueno, básicamente porque no ha movido a nadie porque permanecen ahí desde el pasado y de pasados remotos Germán Castillo Banués trabajó con María de los Ángeles Fromo, la primera fiscal de delitos electorales en el gobierno de Vicente Fox trabajó con el general Marcelo de la Concha ha entrado y salido de la Fiscalía varias veces lo ascendió Alberto Beltrán, el fiscal con el que terminó Peña Neto que entiendo que también enfrenta procesos judiciales por su desempeño y ahora el año pasado Gersmanero le dio la responsabilidad de ser el subprocurador de control regional de él dependen las 32 oficinas en el país de la Fiscalía esta es la iglesia en manos de Lutero, mi estimado Vicente la Fiscalía no es la Ciudad de México en los 32 estados es donde está la problemática de la violencia y de la inseguridad no es suerte, y tus delegados los está designando un funcionario que trabajó con Fox, que trabajó con Calderón que trabajó con Peña Nieto tú dime si ese hombre está pensando o ya leyó la cartilla moral de Alfonso Reyes o está pensando seriamente en que las cosas deben cambiar en México en erradicar la corrupción en moralizar la vida pública yo creo que no, no veo por dónde no creo que se haya convertido pues Arnoldo Cuellar, nuestra solidaridad y para cerrar, si me permites pedirte que hables de PopLab en dónde encuentran la investigación esta que tanto ha dolido en Guanajuato a ese círculo del poder en dónde te siguen, en dónde respaldan el periodismo independiente de PopLab estamos en este portal de periodismo e investigación muy sencillo, PopLab.mx PopLab significa Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública es un intento nuevo de hacer cosas de experimentar con los viejos géneros periodísticos tratando de presentar las nuevas realidades de una forma en que puedan sacudir a la opinión pública no pasen desapercibidos, ¿no? ante el desgaste que sufre buena parte del periodismo tradicional porque estamos en nuestras redes sociales PopLab.mx en Twitter, en Facebook, en Instagram y en lo personal, aparezco como Arnoldo Cuellar o, mi apellido Sornelas, el segundo también en Twitter y ahí están todas nuestras investigaciones en este portal desde 2019, tal vez Te agradezco siempre la generosidad para Sin Censura y aquí estamos a tus órdenes, Arnoldo Yo te agradezco el espacio también la solidaridad un abrazo, seguiremos, ¿no? Ten seguridad en eso Claro que sí y qué bueno que ya dijiste presente en la mañanera ojalá regreses muy pronto Sí, así vamos a estar más atentos a esto es un buen foro y bueno, pues hay que visibilizar a Guanajuato Guanajuato estaba muy poco presente ahí Claro que sí Ahí está Ahí está Arnoldo Cuellar y el equipo de PopLab Claro que sí Te agradezco mucho, Arnoldo Cuellar hablando con nosotros sin censura con una valiente exposición de elementos que llevan al presidente a hacer declaraciones muy, muy duras en torno a lo que ocurre en aquel estado